Estás viendo Telemundo Tampa, tu canal. ¿Qué tal? Soy Sergio González de Telemundo Tampa y hoy vamos a presentar desde el centro de convenciones de Tampa, donde se está celebrando la Feria de la Familia, a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Tenemos la temperatura de hoy y el siguiente número de días. Hoy es un día, nosotros tenemos la temperatura de 91 y la temperatura de 77 con un 40% de probabilidad de haber��ado. On Monday, the weather will remain the same with high temperatures of 75 with a fortunate percent chance of rain. Now back to the city of winter. Gracias a nuestro reportero de Telemundo Tampa. Con la información del tiempo, nosotros nos despedimos. Y recuerden visitar a nuestra página de internet holaciudad.com para recibir más información de la gran celebración de la Feria de la Familia y mucho más sobre su comunidad. Hasta entonces. Estás viendo Telemundo Tampa. Tu canal.